Parecía imposible imaginarte con alguien más. Todo parecía tan fácil, yo parecía tan fuerte y tú parecías tan mía. Hasta que entendí que lo único que me pertenecerá de ti será tu recuerdo. Tú y yo no somos amigos, pero tenemos que hablar. Tú y yo no somos amigos, pero tenemos que hablar. La mujer que está contigo es mi otra mitad. Pero se cansó de extrañarme y a perdonarme. Se acostumbró, mi valentía fue cobarde, aquella tarde que no volvió. No supe que era despedida y que sería nuestro último adiós. Y aunque se está yendo mi vida, quiero que hagas lo que no hice yo. Y llévala contigo a algún bar, abrázala fuerte si se pone a llorar. Le gusta el buen vino y para amar, le sale el ombligo y vas a verla volar. Y no le tomes a amar, si algunas noches piensas en mi soledad. Yo la quiero tanto que el dolor que ahora en mi brota es tan fuerte que se nota en mis ganas de llorar. No sé qué vio en ti, pero acepto mi derrota, la perdí como un idiota. Y hoy que quiero ya no está, se cansó de extrañarme y a perdonarme. Se acostumbró, y aunque se está yendo mi vida, quiero que hagas lo que no hice yo. Y llévala contigo a algún bar, abrázala fuerte si se pone a llorar. Le gusta el buen vino y para amar, le sale el ombligo y vas a verla volar. Y no le tomes a amar, si algunas noches llora en mi soledad. Cuando prometí hacer lo que sea por verte feliz, incluía también alejarme de ti. ¡Gracias! ¡Gracias!